Incluso el Morph de Pakas puede llegar a calzar decente en esta partida, bueno por la draw Esta facilidad de que si llega el Maelstrom que ha sido nerfeado, ya el proc de los rayos ya no es tan continuo Vamos a ver si por ahí los supports van a intentar buscar esta movilidad, de momento Panda parece que ya entiende su camino Pero ojo, la parte superior termina siendo T2000 quien se impone y es Illys quien va a perder la vida aprovechando en esta ocasión las flechas gélidas Y bueno, el multishot por parte de la draw ranger se pone a la delantera, la escuadra de quest y ahora si vemos la movilidad hacia la senda de medio Cuidado porque está en problemas y cae finalmente Slatems a manos de Omar y Pandita intentando generar un poquito más de control Vamos a ver el Battle of South, los Power Cops pero no van a ser suficientes, o parece que si, Pulverize utilizado, no, no van a ser suficientes Y Panda, lo agradezco en tarde de buena manera, 2 a 1 en el marcador mi Hawk Y si, los last hits y deny nos demuestran un poquito ese factor, no, 37 a 28 a favor de Slaten Pero ojo en la parte superior, prenda en seco el intento de agresividad de Null con esa telequinesis Está el pisotón listo también por parte de Illys, ahora si, bueno, una plot y renaid únicamente para intimidar un poquito Pero sin mayor efecto la rotación no termina siendo efectiva y tiene que regresar pero en la parte de medio Ojo que Omar puede que termine cayendo en la parte de bot, cae finalmente y Slaten se lleva la kill Pero ojo porque esto no ha terminado, Malik en problemas, ahí está el Battle of South, los Power Cops molestando muchísimo Shukuchi por parte de Pakas para tratar de comprar un poco más de tiempo pero no va a ser suficiente Esta vez cae Malik pero, uy, Pandita también acaba de perder la vida, por los lobos, uy Yo esperaba a ver, uy, Illys puede estar aquí en problemas No entendí muy bien que hacía ahí realmente, me parece que esa fue una kill que pudo haberse evitado la escuadra de Boom Pero en este caso la Drone no perdona y consigue una nueva baja a favor de la escuadra del PSG Pues apenas es un kill de diferencia Lo mismo con la Drone Ranger, así es que esto va a marcar una cual puede ser muy agresiva el equipo de Boom Lo cual es que va a terminar muriendo ahí, farmeando una zona demasiado agresiva Ahora sí la vio, este es el momento, el Hookshot perfecto por parte de Panda Ahí están los Power Cops, Battle of South utilizado Pero en el rango de Torre van a llegar absolutamente todos No pudo conectar el Pizzotón rápidamente la estampida Y Panda consigue finalmente Nike llevarse a la kill en contra de Tieto Cousa Mientras tanto Panda va a pagar las consecuencias La respuesta por parte del PSG, pues Pulver Ice utilizado Diaboligerin por parte de Zlatan llega pero ya muy tarde porque Illys ha perdido la vida Aunque al menos quiere llevarse a Ducalis El Splitter no va a ser suficiente Y un 2 por 1 que... ¡Uy! Mucho más impacto dentro de esta partida ¡Ojo! Encontramos a Ducari rápidamente Bushhawk y termina siendo víctima de Nike Mientras tanto el Hookshot perfecto por parte de Panda Zlatan es que no se rinde, quiere continuar la Arcane Run por parte de Omar Intentando generar un poquito más de movilidad Escabulléndose entre los árboles Mientras tanto Panda tomando la delantera En esta ocasión parece que puede encontrarse con Noob Ahí está, baterasol de inmediatamente utilizado Prendense con la estampida, al buscar no va a hacer lo mismo Ahí está Elon Slogin Noob Se lleva la kill en contra de Panda también apoyado por este multishod Y ahora sí podrían buscar una nueva kill Illys es el objetivo A ver si termina llegando a tener alguna forma de encontrarlo Pero muy bien Illys Termina retrocediendo de manera efectiva Y solamente cae Panda en esta ocasión Scanner le acaba de revelar el peligro que corría Porque Panda estaba bastante cerca Ahora sí la parte superior Omar que va a perder la vida Snipe quien se encarga Pero ojo porque Zlatel tampoco está bien posicionado Y esta vez le va a terminar cayendo a manos de Noob Puede continuar con la agresividad Malik en esta ocasión se encuentra lleno a Naig El Cyrus es bueno por parte de Tiesto Tauzan Pero puede que termine cayendo a Malik antes de que consiga Sí, es Naig quien se lleva la doble kill El Dominating Van a frenar en seco la racha Y termina siendo Ducalis quien se encarga Ahora sí Illys quiere correr Pero lo conseguirá No, las flechas cálidas lo alcanzan El piso top no va a ser suficiente Multishok Y, uy, un golpecito más No, no tiene como escapar Y ahora sí el enchant utilizado Es cuestión de tiempo Noob se encarga Y mega kill para el mid laner De la escuadra de Quest Powercock utilizado en medio del battery assault Ahora sí, ojo Quien va a perder la vida es Ducalis Les cuesta un poquito más de lo esperado En un perfecto hookshot Por parte de Panda La estampida para retroceder Ahora sí Omar va a ser el próximo objetivo Pero el pulverize A la orden del día Para obligarlos a retroceder Mientras tanto el Yule Scepter Por parte del Les para comprar Un poquito más de tiempo Mientras el Silence la acaba de agarrar También a Pakas mal posicionado Tiene 2,000 en el mano Pero ahora sí Ya está listo Pakas Tiene el timelapse Perfectamente utilizado Son dos bajas Y ojo Que Panda puede que termine Encontrando a Malik Perfecto el seteo Y a pesar de que Panda va a morir Corta la intensidad de Quest Dos por dos del intercambio Y finalmente Malik Que va a perder la vida Illich es el encargado Y ahora sí Es dos contra tres Pero no Llega Ducalis Y retrocede La escuadra de Boom Vieron al Courier Y ya revelaron la posición Omar en esta ocasión Va a ser el encargado De romper el smoke Pero Ojito Porque se viene la pelea Vamos a presionar La estampida Pero Uy Y el desgaste Por parte Este es el tauro Perfecto Seteo La draw retrocede Pero la De la quinesis La frena en seco Ahora sí Iris es el problema Malik Que va a terminar Un sopobly Wicca A pesar de que cae La draw ranger Sigue siendo una pelea Favorable para la escuadra De Quest Y ahora sí Nike quiere escapar Vamos a ver Ahí como frenarlo Y como frenarlo No Si Lo termina encontrando En medio de los slow Ay Dios mío Dos por cuatro El intercambio Favor De la escuadra De PSG Quest Apart de eso Bueno Pakas es el único Que puede hacer Pero esto estaba Parado cerca De su prior Dos Y parece que atrapan Al centauro No sé si sobreviva Él Ojo Sí Termina cayendo A manos de Noob Ahí veíamos El bush Que no conectaba Porque precisamente En medio del Trempo de los slow Lo terminaba Rompiendo el arbolito Es propio Noob Pero Y ahora sí Mis amigos Atentos Porque se viene un smoke Por parte de la escuadra De Quest La región de Mena Quiere llegar a reclamar Esta primera Serie Así que Vamos a ver Las propuestas Ya el rosan Aparecido Y ambos equipos Saben que dependen De esto Panda Nuevamente Rompiendo el smoke El bush Perfecto Ahora sí Los bateles All El power No El hookshot Que no va a terminar Conectando Cae panda Con uno menos Los chicos de boom Van a retroceder Y me parece que esto Es un free Rosan para Quest Mi Hawk Ojo Encontramos El bush Que es bueno Y esta vez Ahí está Trempo de un slow Pero Pakas Consigue salir a tiempo Slatum Buscaba la presión Pero parece que No va a ser necesario Quiere continuar La escuadra de Quest Ahí está Laika Lo acaba de ver Perfecto El tus colocado Ahora Slatum De todas maneras De la splitter Y ahora sí Empieza a presionar El nilaid Inmediatamente colocado Pero la estampida Aunque lo frene en seco En esta ocasión El hookshot Que no conecte Esta vez Y es Cheecho Chausen Que se planta de lleno Ojo En medio del jetpack Quiere correr Y esta vez También Pakas Se quiere plantar En contra del Ladro Ranger Pero Esta vez Panda no va a poder salir Pakas Quiere correr El Shukushi Pero Me parece Que nuevamente Slav utilizado Lo van a agarrar Perfecto También Omar Con ese Buscad Ahí está Rompieron la Lincense Y Timelapse Le compra un poquito Más de tiempo Silence utilizado Ya no hay manta No Usó la manta Muy rápido Y cae finalmente Pakas Y es que Pakas Salirse por estos Dos items Defensivos Que mata Ojo Power Cops Utilizado Pero me parece Que Oscar Me cae Únicamente Ducalis Termina encargándose De Panda Y mira Dónde se mete También Ducalis Muy agresivo La toma de las Estructuras Va a ser cuestión De tiempo Se fue por Dos items Defensivos Y no está Haciendo el daño Siguiente En las peleas Encontramos Al Ladro El pisotón Era bueno Pero El buscador Termina anticipando Mientras tanto Panda Buscando el Patrio Sal Aunque En esta ocasión Con la estampida Forzada Se lleva la primera Vida Pero tendríamos Dx Muy morta Le rompe La link Es ahora Si Pulver Es utilizado Y en esta ocasión Termina encontrando Mal posicionado Pakas Puede que termine Perdiendo la vida En el último segundo El take-lap Le permite resistir Muy buena Por parte de Pakas Slate De todas maneras Se mantiene en la defensiva BKB por parte De T-T-T-T-Ausan El nirainz Y la piedra de sangre Para regenerar Pero Noob se va a dar la vuelta Slate En problemas Y no hay nada que hacer La forza por parte de Nike Si El yuleceta Lo termina comprando Más de tiempo Se salve Slate Del T-T-Ausan Y como cancelarlo No Y se termina salvando Buena la jugada Por parte de Nike Le force en el último segundo Mija Que vi a Pakas Marcando una BKB Como su próximo ítem Lo cual pues Ojo Termina encontrando Mal posicionado Esto es muy buena Para la escuadra De Boom Cae Y Noob le acaba de dar Una cantidad exorbitante De oro Slate Muy buena jugada La que terminan Tomando los chicos De Boom El smog se mantiene Por parte de la escuadra De Boom Tratando de encontrar Alguien cerca Me parece que tienen Una idea de donde Están jugando Los chicos de Quest Ducali se revela Pero cuidado Porque aquí ya le vieron El pisotón es bueno Y en esta ocasión Va a ser el primer sacrificio Cae De manera inmediata Y Slate Consigue la kill Mientras tanto La estampida Mantesta el para que Retroceda la draw Vamos a ver a Malik Intentando escapar Pero el daño Es inconmensurable Los powercalls Muy bien por parte de Panda Termina replegándose Aunque en esta ocasión El unslow le termina Frenando en seco Mientras tanto El pulverize Pero el hookshot Por parte de Panda Conecta de buena manera La BKB por parte de Tietu Tausan Quiere escapar El nullify Recombró un poco más de tiempo Y si Finalmente termina Ducali Reclamándole a kill Mientras tanto Pakas ahora si Con un doble kill Se prende la BKB Quiere ir mano a mano En contra de Tietu Tausan Quiere escapar Pero nuevamente Slate Con el dominating Buyback por parte de Omar Pero el timelapse Utilizado por parte de Pakas Para poder retroceder Y los chicos de Boon Recuperan un poco Este encuentro Tiene refresher Uy Cetro para la draw Ah Cetro Cetro Ahí está Estampida Pizotón por parte de Illys Termina replegándose Ducalis Quiere resistir Pero Slate La vida todavía no resiste Un golpecito más Illys Se lo borraron De manera inmediata Pero Omar también termina cayendo Y el unstoppable Por parte de Slate Ahí está Lilahid Para comprar un poco más de tiempo Termina perdiendo la primera vida La draw ranger En el mano a mano Pakas Panda y Slate Prende la BKB Pero no va a ser suficiente TP Lo consigue Lo consigue Lo consigue Y cae finalmente Ay Lo que acaba de hacer Slate Que buena De poder frenar el impacto Que está teniendo Y ahí está Se lanza de lleno Panda Cuidado Encontramos Se para de lleno Y cayó Omar No tiene buyback Ojo Timelapse utilizado De manera inmediata Slate Se da de lleno Caerá finalmente Noob Resiste El quesito salvador Pulverá Hizo utilizado Y esta vez Illys Puede que termine cayendo Los daños Por parte que está haciendo También ya Si Ahora si Cuando está bien parada La drone No hay forma de defenderlo Nike va a terminar escapando No hay como cancelar El queso salvador Mihawk Ojo BKB por parte de Pakas Del silent Mientras tanto Timelapse trata de aguantar Pero no resiste Absolutamente nada El pisotón en medio De la BKB Pero terminará cayendo Uy Se salva en el último segundo Ese neutral Le permite salir a tiempo Mientras tanto El nullifier Pero Staten También es bastante rápido No La agarraron Esto es bueno Y un aceptar La estampida Para cobrar un poco más de tiempo Pero Illys Se lanza de lleno La drone ranger No El queso que no conecta Staten nuevamente Con la bloodstone Tratando de regenerar Aunque Mira No Puede que termine cayendo Ay Ahí está nuevamente Panda que puede caer La manta style Por parte de Tietu Tausan El fuxo es bueno Pero termina impactando De lleno No Va a ser suficiente En esta ocasión Puede que termine cayendo Illys Y Tietu Tausan También va a costar la vida Y esto no hay vaiva Por parte de Tietu Tausan Doble kill y wickets Y por parte de Pakas Se van a llevar El cede Barracas Y seguramente Los megacrypten Solamente resistiendo Con esta piedra de sangre Pero también Ese shard Que molesto Por parte de Zlatan Los obliga Ojo Los obliga a forzar demasiado Uy La BKB había sido utilizada De Lonslau Se van a enfocar En un objetivo Mucho más sencillo Aunque Zlatans Todavía no ha escapado Al 100% El busco que no conecta Quiere correr Pero ya La ralentización Por parte de la conshot Lo frenen seco nuevamente Con este split shot Y ojo Con este splitter Perdón Mientras tanto La bling Y que buena Por parte de Zlatans El que si puede morir Es Panda Uy Va a tomar la luna Y Panda Va a perder la vida Mientras tanto La estampida Aunque la draw Logra subir a tiempo Pakas Ya mete un buen daño Considerable Se rompe la link Enspir Cuidado El nullify Pero time lapse Inmediatamente utilizado La draw Puede caer Puede caer Puede perder La primera vida Todavía no Resiste Pakas El satanic Inmediatamente utilizado Vamos a ver Aunque ya no tiene BKB Cuidado Termina perdiendo La primera vida A pesar del cetro A pesar del cetro Y el yul Ojito Le quitaron el aegis Efectivamente Zlatans Ahora si El nullifyer Va a llegar a ser efectivo Y mira lo que termina Siendo Tiene tu tausan Cae No el yulicepter En el último segundo Pero está muerto Ya no hay nada que hacer Pierde la vida Uy se mete demasiado Adolescuda de Boom Exceso de confianza El boy va comprometido Por parte de Panda Pero quiere continuar Con la presión Noob Aunque detienen Sus filas Y esto es muy complicado Para Boom A pesar de tener El aegis Termina comprometiendo Una jugada importantísima A favor de Quest Pueden atrapar al noob Tienen misión Acá Uy BKB Estampi Inmediatamente utilizada La fiesta de las BKB Nos hace esperar Tiene que retroceder Noob El hookshot Consigue No No fue tan bueno Y esta vez Terminará cayendo de lleno Es Malik Uy es que Malik No resiste Absolutamente nada Amigos Monsterquil a favor De Pakas Pero quieren continuar Con esto Ahora si Se lanza de lleno Boom Pero mientras tanto La BKB Por parte de la Drow Ranger Aunque está De frente La BKB Consigue caer No El Nullify No fue suficiente Y en esta ocasión Es Noob Quien va a perder la vida Vaivant inmediatamente utilizado La Drow no tiene Vaivant Es que esto es peligrosísimo No Ya lo consiguió En el último segundo Si, 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 si Y Lich Se lanza de lleno Omar parece Yulia Center Le compró un poquito más de tiempo Pero no lo suficiente Godlight para Pakas Se van a llevar a Ducalis Desarmado Y Billion Godlight No hay Vaivant en Enchantress Eso si es peligrosísimo Si, podría acabarse aquí ya la partida No Creo que Sin el Ican Y sin el Ican No hay manera de tomar A KB Y parece que nos va a morir ¿Eh? Ahí está entonces Daivant por parte de Noob Es cuestión de tiempo Mis amigos Lo acepta Lo canta Lo admite Y es Boom Quien se lleva Este segundo enfrentamiento Consiguen retomar esta partida a su favor Y con esto El marcador de la partida Uno a uno